Los recursos han llegado de forma más escasa, creemos que la reforma hacendaria a nivel federal no ha funcionado y la verdad es que nos están afectando mucho a los municipios, a fin de cuentas únicamente el 2% de todo el fondo participable del país llega a los municipios o sea, el 2% se reparte entre todos los municipios del país, entonces ¿cuánto le viene tocando a cada municipio? Yo creo que esa reforma hacendaria, aparte de que no está siendo recaudatoria, pues también está pegando a los municipios y la verdad es que nos están bajando lo que es el juego de participaciones, sin embargo el ritmo que traemos, las instrucciones que nos baja el alcalde Héctor Laguna es de redoblar los esfuerzos y ese ritmo lo estamos acelerando y creo que estamos cumpliendo con los proveedores, con los servicios municipales y con los compromisos que hemos adquirido. La capacidad de gestión del alcalde ha sido muy fuerte y ha ido a tocar puertas desde las diferentes instancias del gobierno del estado, como el gobierno federal, la cámara de diputados, senadores e incluso la obra de la obra de Nacosari es resultado de una gestión ante el Senado y pues la verdad es que estamos buscando la forma de seguir trabajando haciendo las gestiones necesarias porque los recursos que llegan son sumamente escasos a través de participaciones y por ese sentido creo que comparativamente hablando con otros municipios, un par mes se tiene catalogado como uno de los municipios de finanzas más sanos de todo el estado y seguimos trabajando en ese sentido tenemos un programa de austeridad hacia el interior, pero de todos modos el esfuerzo y el trabajo sigue siendo constante y en crecimiento incluso.